Hola espero se encuentren bien y bienvenidos a otro resumen, ahora imagina que te gusta cierta persona pero dicha persona se fija en otra y que alguien más esté también en esa misma situación y debido a que ambos no puedan estar con la persona que les gusta deciden comenzar una relación falsa entre los dos, algo como amigos con derecho, ya sabes ese tipo de amistad con la que puedes tener cierto contacto físico, bueno imagina eso solo que en versión anime pero también podemos comparar esto con un tipo de relación tóxica, en fin quédate porque algo así veremos en este anime así que comencemos, el anime comienza con nuestra prota llamada Hanabi, una chica algo insensible que creció sin su figura paterna y solo vivía con su madre, a esta siempre la acompañaba a eventos del colegio Narumi un tipo mayor de 24 años que vive solo con su padre y que luego se convertiría en su profesor en la preparatoria y como lo conocía desde que era pequeña ella lo empezó a ver con otros ojos pero esta se daba cuenta que este se fijó en una profesora de música llamada Akane de la cual nuestro otro protagonista llamado Mugi estaba enamorado este es otro alumno de la misma preparatoria y pues ya saben una cosa llevó a la otra pero bueno, viajemos meses atrás, en el mes de abril cuando Narumi empezó a trabajar como profesor en la preparatoria nuestra prota no lo esperaba pero estaba muy feliz por eso a pesar de que se dio cuenta que este estaba interesado en la profesora de música como siempre el cuando estaba en la preparatoria decía que quería una esposa maravillosa y al parecer la encontró porque ahora le anda tirando los perros a la profe de música eso molestó sin duda a la prota y más cuando unos simps hablaban sobre que la profesora era como una diosa eso la ponía peor casualmente ese mismo día la prota se topa con Akane haciendo caer los apuntes de ella aquí conoce a Mugi en el cual notó los mismos ojos que ella ponía cuando veía a Narumi así que empezó a hablar con él pasaron dos meses y ambos se iban haciendo más cercanos y una tarde de lluvia en la casa de Mugi Hanabi se acercó a él y este le propuso mientras estaban bien cariñosos que cierre los ojos y piense que era Narumi cosa que a ella le gustó y cuando la cosa se puso un poquito más ay mamá les llegó un mensaje a Hanabi que los interrumpió el cual era de Narumi agradeciéndole por la comida que preparó su madre y ella cuando fue a visitarlas Mugi le dice que por hoy es suficiente y que si quiere seguir haciendo este tipo de cosas ya saben tener ese tipo de contacto físico pues que lo busque volviendo a la actualidad ellos dos habían hecho un trato continuar haciendo lo mismo solo que ahora dirían que son pareja para depender el uno del otro cuando se sientan solos esto sirvió también para que Hanabi rechazara las declaraciones de unos simps de la preparatoria la única condición de este acuerdo era que ninguno de los dos se enamoraría del otro y en caso de que alguno lo haga con la persona que le gustaba dicha relación terminaría la cosa es que ellos se volvieron algo cercanos como amigos con derecho solo que no hicieron el sin respeto fue puro beso y manoseada así que en fin luego de esto la pareja falsa continúa fingiendo tener una relación real aquí también conocemos a esta waifu rubia la cual se llama Noriko esta es la amiga de la infancia de Mugi y desde niña le metieron en la cabeza la idea de verse como una princesa y se empezó a comportar como una pero solo faltaba algo el príncipe y ella quería que sea Mugi esto porque siempre la ha tratado muy bien el problema es que la prota es algo posesiva y le dice que no toque las cosas que no son suyas esta también le decía que no moleste cuando ellos comían juntos luego de esto Hanabi ayuda a Narumi a llevar algunas cosas al salón que iban esta aprovecha la oportunidad de que estaban solos para que la viera como mujer pero justo en ese momento empezó a tocar el piano a Kane eso hizo que Narumi pensara en ella y eso a la prota la puso con un sentimiento agrio de tristeza y odio entonces lo que le quedaba era ser consolada por Mugi días después algunas compañeras invitaron a Hanabi a hablar de cierto tema amoroso una de ellas tenía el problema de jugar a dos bandos no podía elegir con quien de los dos chicos que le gustaban quedarse cosa que la prota no entendía porque si ella tuviera la oportunidad de elegir a Narumi u otra persona la tenía muy claro aunque nació cierta duda luego de eso a la hora del almuerzo la prota invitó a una pijamada a su amiga llamada Sanae ella es la única amiga que ha tenido la cual conoció un día en el metro cuando estaba siendo acosada y Sanae la ayudó en esa ocasión digamos que se hicieron amigas después de eso por eso Sanae se sentía muy nerviosa por la pijamada ya que no sabía cómo ir cuando llegó la noche ambas durmieron juntas Hanabi le preguntó si le gustaba a alguien cosa que provocó que Sanae la besara y si amigos esta madre tiene Yuri esta le dijo que la estuvo observando y se había dado cuenta que su relación con Mugi era falsa que solo era para consolarse porque no podía estar con Narumi así que se le lanzó diciéndole que también puede consolarse con ella a la mañana siguiente la prota se sentía demasiado mal ya que ahora no sabía cómo tomar las cosas pasó la tarde con Mugi ya que con él se sentía más cómoda y cuando fueron a cenar se encontraron con la profesora Akane esta no estaba sola ya que estaba acompañada de un hombre que era su antiguo estudiante el prota pensaba que solo es un estudiante seguro le llamó por alguna duda más aquí nos damos cuenta que a veces el amor te hace bien pendejo la prota sintió curiosidad saber qué relación tenía con el hombre que estaba con ella y le preguntó directamente a Akane aquí vemos que ella desde la preparatoria era alguien con varios pretendientes entre ellos había uno que era el amor de su amiga y creía que ellos serían buena pareja pero al final se lo terminó arrebatando porque quería saber que se sentía robar algo que otros valoraban mucho y lo que sintió al hacerlo fue un sentimiento de superioridad aparte quería la atención de más hombres ella ahora buscaba un hombre que sea valioso para alguien y lo encontró ya que se dio cuenta que la prota se fijaba mucho en Narumi cuando por fin logró hacer que la prota se acerque interesada en saber si tenía algo con el estudiante que vio esa noche se dio cuenta que quería ver la devastación en su rostro por eso la citó a ella en el salón de música donde también iría a Narumi que estaba a punto de confesarse y la tipa esta lo tenía todo bien planeado y cuando la prota los vio pues se fue corriendo por la tarde ese mismo día tenía pensado en ver a Mugi pero decidió no hacerlo pero en el camino se encontró con Sanae la cual apareció en el momento correcto para consolarla y después de unas tijeras intensas la prota pensaba que había aprovechado la ventaja de los sentimientos de alguien para sentirse mejor como lo hacía la profesora y la cosa no termina ahí ya que la prota haría lo que fuera para poder ganarle mientras por otro lado Mugi estaba consciente que su tan amada profesora era una mujer que jugaba con cualquier hombre hace ya un tiempo cuando él estaba en la secundaria había conocido a una senpai con la que tuvo muchas experiencias esta fue la que le enseñó como era a Kane quien en ese entonces le daba clases particulares y aprovechaba cada situación para provocarlo recordando todo esto decidió llamar nuevamente a su senpai con la que se desahogaría esta tarde tiempo después Narumi esperaría una respuesta de parte de a Kane la cual pensaba que era muy aburrido tener que decir una respuesta a un hombre que ni siquiera le interesaba y tampoco es para nada su tipo así que evitando dar una respuesta lo invita una noche a comer pero a comérsela a ella mientras tanto los protas también hacían lo mismo solo que estos no llegaron a más porque no querían hacerlo hasta el final al día siguiente en la preparatoria a Kane le dijo a la prota que lo había hecho con Narumi debido a esto la prota ahora quería vencerla aún más en su propio juego esto consistía en hacer que todos los hombres que se mueren por la profesora la cambien por ella empezando con Mugi al cual le dijo que sean una pareja de verdad y al mismo tiempo le había dicho a Sanai que estaba en una relación de verdad con Mugi pero esta digamos que no le importa igual seguiría detrás de ella aparte le dio un consejo el cual era no abrir su corazón a nadie ya que puede tener a cualquier hombre muriendo por ella y no mostrar sus sentimientos días después la prota había ido de compras donde casualmente se encontró con el hombre que acompañaba a la profesora y pensó enamorarlo para así quitarle un pretendiente a la profesora solo que al intentarlo terminó dándose cuenta que no podía hacer esas cosas como a Kane aunque igual siguió intentándolo pero seguía sin funcionar llegó al punto de darse cuenta que no ganaba nada haciéndolo por otro lado Mugi sentía que algo raro le pasaba a Anabi y pensaba que lo estaba engañando aunque no le importó tanto un par de días después Noriko lo invita a salir pasaron la tarde haciendo lo que ella quería pero Noriko seguía pensando que nunca la amaría finalizando la cita Mugi notó que ella estaba rara y sabía que estaba ocultando su tristeza esto al saber que todo era una ilusión sobre ser una princesa y tener al príncipe de sus sueños así que decidió besarla y llevarla a su departamento pero no pasó nada él no era capaz de profanarla porque la veía como si fuese una persona valiosa como una amiga o como alguien de su familia el caso es que al final no pasó nada luego de eso Hanabi le había dicho que se declaren a la persona que les gustaba o sea a Narumi y a Kane esto lo harían antes que terminen las vacaciones y si ambos son rechazados tendrían esta vez ahora sí una relación de verdad y si por motivos del destino a alguno de los dos les correspondían sus sentimientos su relación terminaría y se dejarían de hablar llegó el día o bueno la noche porque se confesarían en la noche y tenemos la siguiente situación la prota le había dicho lo que sentía a Narumi el cual no pudo corresponder sus sentimientos mientras que Mugi había logrado algo aunque fue algo decepcionante o bueno raro ya que éste sabía cómo era Kane pero le dijo que la cambiaría así que bien por él luego de eso pasó un buen tiempo en el que los protas no se hablaron la prota en ese tiempo fue invitada por Sanae a ir de viaje a una casa de campo en la cual ésta había pensado que estarían a solas pero al llegar estaba su amigo de la infancia llamado Atsuya quien en resumen estaría enamorado de ella solo que ésta nunca le dio una oportunidad debido a esto no le quedó de otra más que ser un amigo cercano el caso es que en ese viaje las dos acordaron ser amigas sin ninguna relación amorosa y Sanae se tomaría un tiempo para poder superar lo que sentía por ella de vuelta en la preparatoria Mugi tenía una relación de turnos con Akane a qué me refiero con relación de turnos pues él tendría sus días para estar con ella como los demás hombres con los que ya tenía cosas obvio esto a él no le gustaba pero no podía hacer nada ya que obviamente ella seguiría haciendo lo mismo sin importar lo que pase cuando le toca la cita con Narumi a ésta le pareció un poco aburrido y le extrañaba que éste no se la llevara a un hotel ella sin duda quería terminar la relación de una vez y se le presentó una oportunidad perfecta para hacerlo cuando otro de sus amantes la había encontrado y dijo cómo es ella realmente pero para su sorpresa Narumi no la dejó diciéndole que ella podía seguir haciéndolo o sea acusarse con otros hombres cosa que obviamente le sorprendió y siguió saliendo con él esto para saber qué era lo diferente con este sujeto el tema es que tras una salida entre ellos ella lo veía raro ya que no le molestaba que fuera una puta haces otro chiste como ese y te vas de aquí y siempre le decía que si le gustaba hacerlo pues no tenía por qué dejarlo esto cada vez es más raro pero al final terminó gustándole ese sentimiento para ella era como algo diferente y eso le agradaba a la mañana siguiente éste le pidió matrimonio y se lanzó de una no le importaba nada aunque ésta le dijera que lo engañaría sí lo sé bastante estúpido la verdad pero en fin el amor pasado algunos días ella había salido con Mugi al cual le dijo que se iba a casar y éste también se sorprendió por la noticia pero no podía hacer nada más que felicitarla le dolió pensar que él no había sido quien la estaba cambiando sin embargo la dejó ir diciéndole que siempre la recordaría por otro lado la prota no había hablado con Mugi desde que ambos habían confesado pero ella seguía normal con su vida un poco solitaria pero gracias a lo de Mugi ésta consiguió nuevas amistades Narumi le invitó a su boda aunque un poco raro invitar a la tipa que rechazaste antes pero bueno llegó al festival de la escuela donde ella estaba colaborando para las presentaciones de los eventos estando así muy ocupada pero de un rato para otro se encontró con Mugi y estando a solas conversaron sobre que nunca más volverían a hablar bueno otra vez esa pendejada y la cosa es que buscarían el verdadero amor por los lados separados y así termina esta madre con los profesores que se casaron Sanae se corta el cabello para cortar ciclos y Noriko superó su sueño de ser una princesa buscando obtener a su príncipe y así termina este anime dios y bueno gente nos vamonos sin antes decir la siguiente frase tan corto el amor y tan largo el olvido mientras se sufre por un amor no correspondido y después de un par de episodios los protas si que han sufrido si el video te gustó te agradó si al menos llegaste hasta el final te pido que me regales un like y te suscribas es totalmente gratis y no te costará nada aparte si te suscribes automáticamente estarás participando en la rifa imaginaria de unas papitas bueno ya sin nada más que decir me despido hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!